Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9, el llavero del equipo de promociones está en las calles Gale y la Hacienda en la Puente entregando ese mini póster. Búscalo para que te puedas ganar la oportunidad de que paguemos tus cuentas. Vámonos con la mermelada tal y como es. Pues Verónica Castro vía Twitter dejó saber en su cuenta que cuando le preguntaron que si le gustaba como Angélica Vale la estaba imitando en el programa de Parodiando, ella se limitó a contestar toda la vida y de ahí no pasa. Cuando le preguntaron que por qué no había participado ella en el programa de Parodiando que se acaba de estrenar allá en México y ella contestó porque yo no me presto a hacer porquerías. Vadir Derbe se convierte en Rob Schneider a la hora de que Eugenio, su papá, ensaya sus guiones. Dice que él está feliz en venirse a vivir con su papá y apoyarlo en todo lo que se pueda, pero que ahora solo esperan que el rating se mantenga bueno para que él siga haciendo la serie de Rob. Y así lo esperamos. Recuerden que sale los jueves, ¿eh? Y por último, YouTube da una buena noticia a todos sus seguidores. Acaba de poner en su página de YouTube.com la canción Even Better Than The Real Thing que se presentó en el Estadio Azteca el 15 de mayo del 2011. Así que si son súper fanáticos ya saben dónde adquirirla. Y esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!